Hay un refrán de esta zona que dice que el invierno empieza cuando acaba la feria. Exactamente el invierno quizás no, lo que sí empieza es el año hidrológico, precisamente hoy 1 de octubre. Comienza en Córdoba en situación de normalidad, tras una larguísima sequía, la pertinaz sequía de la que se hablaba antes. Los pantanos cordobeses se encuentran al 47%, una reserva de algo más de 1.600 diatómetros cúbicos sobre los 3.411 de capacidad de la provincia. Es un porcentaje 19 puntos superior al del mismo momento de 2018 cuando los embalses apenas rozaban, un 28% bastante alarmante. La sequía se ha superado, la cuenca del Guadalquivir así como la provincia de Córdoba se encuentran en situación de normalidad. Insisten desde la Confederación Hidrográfica. La razón no es otra que este año han caído 650 litros por metro cuadrado en la provincia, lo que es superior a los 617 litros de pluviometría media de los últimos 25 años. Los técnicos de todas formas han cuestionado que esto se deba a efectos directos del cambio climático. Para considerar que la pluviometría se está viendo afectada por el cambio climático se tendría que estudiar un periodo mucho más amplio de tiempo. El comportamiento de la lluvia tiene un carácter cíclico, periodos húmedos y secos. El organismo regulador de la cuenca tiene cuatro indicadores para determinar la situación de sequía según las reservas con las que cuentan los embalses. La primera de ellas es la normalidad, la actual, cuando no hay ningún peligro y los pantanos cuentan con elevado porcentaje de agua tanto para abastecimiento como para riego. El segundo nivel sería prealerta, el que se daba hace justo un año. Una escala que viene determinada cuando las reservas no son suficientes para atender dos temporadas. El tercer estadio, alerta. Esto significa que no se puede llegar a cubrir el 100% de la demanda de dos años para consumo. Para riego solo se podría cubrir el 60% de la campaña de un año y el 80% de otra. El último estadio sería emergencia. Un pantano alcanza esta categoría cuando no puede garantizar el agua por completo durante un año mientras que en un embalse de riego la cobertura cae hasta el 60% en ese mismo año. A 1 de octubre, fecha de inicio del año hidrológico, los embalses de la provincia están al 47% de su capacidad, lo que significa 1.610 hectómetros cúbicos acumulados. Un nivel parecido al de 2016, cuando las reservas estaban al 46,37%. Por tanto, ante la futura campaña de riego, la perspectiva es de normalidad, estando asegurados los volúmenes de agua necesarios tanto para abastecimiento de población como para regadío. Eso sí, la situación no es tan buena como en 2013, que había niveles óptimos. Los embalses de la provincia de Córdoba se encontraban entonces al 84,06%. Si se tienen en cuenta las cifras absolutas, Córdoba es la provincia que cuenta con más agua embalsada para afrontar el nuevo año hidrológico, ya que es también la que dispone de los pantanos de mayor capacidad.